Compañeras y compañeros diputados, a efecto de fortalecer los alcances jurídicos que se proponen al proyecto de dictamen, me permito proponer las siguientes modificaciones a dicho dictamen que nos ocupa. Número uno, por cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, quisimos proponer, inciso A, que exista una modificación del artículo 133 en su fracción segunda, en sus párrafos primero y segundo, para contemplar la posibilidad de recibir depósitos en valores, de manera adicional al efectivo para quedar como sigue. Los fondos ajenos constituidos por los depósitos en efectivo o en valores, que por cualquier causa se efectúen ante los juzgados del fuero común del Estado, los tribunales o cualesquiera de los órganos del Poder Judicial, respecto de los cuales se tendrá su tenencia y administración, hasta en tanto se les otorgue el destino o aplicación que determinen los órganos jurisdiccionales. Para los efectos de lo previsto en esta fracción, el juzgado, tribunal o cualquiera de los órganos del Poder Judicial que reciban depósitos de dinero o en valores, deberán remitirlos al fondo en términos de la Ley del Fondo para el Mejoramiento de la Administración e Impartición de Justicia del Estado de Quintana Roo. Inciso B, también la modificación del artículo 134 en sus párrafos primero y segundo, con la finalidad de establecer que será el Poder Judicial quien será el titular de los títulos, instrumentos o documentos que expidan las instituciones financieras con motivo de las inversiones correspondientes. Que el Consejo de la Judicatura, en representación del Poder Judicial, podrá invertir los recursos del fondo y que en la celebración de los contratos de fideicomiso se pueda aportar la totalidad o parte de los recursos que integren el fondo, realizando además adecuaciones de redacción para quedar dichos párrafos como siguen. Artículo 134, la Administración del Fondo estará a cargo del Consejo de la Judicatura por conducto de la persona titular de la Presidencia del Poder Judicial, también será el titular de los títulos, instrumentos o documentos que expidan las instituciones financieras con motivo de las inversiones correspondientes. El Consejo de Judicatura, en representación del Poder Judicial, podrá invertir los recursos del fondo en títulos, valores u otro tipo de inversiones, siempre y cuando sean de renta fija y o plazo fijo. Asimismo, podrá celebrar contratos de fideicomiso a cuyo patrimonio se aporten parte o la totalidad de los recursos que integran al fondo para la conservación, administración e inversión de los recursos propios y o de los fondos ajenos. Inciso C, de igual manera se propone eliminar el artículo 134, el párrafo tercero, al encontrarse repetido y ya previsto su contenido en el párrafo segundo. Y número dos, por cuanto a la Ley del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, se propone, inciso A, modificar el artículo 2, fracción segundo, párrafo segundo, en concordancia con las propuestas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para contemplar la posibilidad de recibir depósitos en valores de manera adicional al efectivo para quedar el segundo párrafo como sigue. Para los efectos de lo previsto en esta fracción, el juzgado, tribunal o cualquiera de los órganos del Poder Judicial que reciban depósitos de dinero o valores, deberán remitirlos al fondo en términos de esta ley. Inciso B, por último, se propone la modificación al artículo 3, en sus párrafos primero y segundo, para que, igual, acorde a lo propuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se efectúen ajustes de redacción y establecer que el Consejo de la Judicatura, por conducto de la persona titular de la Presidencia, podrá celebrar los contratos de fideicomiso, ya sea por la totalidad o parte de los recursos que integran el fondo, para quedar los párrafos como siguen. Artículo 3, Tercero, los recursos del fondo se podrán invertir en títulos, valores u otro tipo de inversiones, siempre y cuando sean de renta fija y o plazo fijo, en representación del Poder Judicial, quien será el titular de los títulos, instrumentos o documentos que expidan las instituciones financieras con motivo de las inversiones correspondientes. Y, asimismo, al Consejo de la Judicatura, por conducto de la persona titular de la Presidencia, podrá celebrar los contratos de fideicomiso, a cuyo patrimonio se aporte en parte o la totalidad de los recursos que integran el fondo para la conservación, administración e inversión de los recursos propios y o de los fondos ajenos. Es cuanto.